Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta conferencia, siéntense por favor, son bienvenidas, bienvenidos. Es una conmemoración importantísima, son 80 años de la Constitución del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, 80 años, una institución fundamental del Estado mexicano para beneficio del pueblo y de los trabajadores. Y es una institución cuya característica principal es que forma parte de un acuerdo, es una institución tripartita, donde participan trabajadores, participan los empresarios y participa el gobierno.